Hola Bastián, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bastián, una nueva temporada en el Depo, la tercera para ti. ¿Cómo te sientes nuevamente de llegar al equipo? Contento, preparándonos ya para lo que se viene. Ya tenemos rival, San Joaquín, igual que el año pasado, rival complicado. Más siete visitas, así que a tratar de hacerlo bien este año. De lograr los objetivos y eso. En el campeonato pasado estuvieron muy cerca de lograr el objetivo, de entrar a la liguilla. Pero pequeños errores que ustedes siempre tuvieron como autorítica, no los dejó llegar. Me imagino que ahora eso también se hablará en el plantel para no repetirlo. Sí, como tú dices, nos faltó poco, pequeños errores. Partidos que nos faltó dar un poco más, quizás, nos los cerramos antes. Pero este año ya más maduros y sacar la tarea adelante para así clasificar a la liguilla. Este año cambia un poco el campeonato. El primero que les asciende directo y desde el segundo al quinto a la liguilla. Así que tenemos dos posibilidades. Bastián, ¿se ve un campeonato difícil con varios equipos que son candidatos? Sí, como tú dices, Conce, Ovalle se han armado bien. Tras Andino, nosotros también vamos a estar ahí en la pelea arriba. Así que hay equipos nuevos como Pilmahue, Ferroviario, que no sabemos cómo se están armando. Pero yo creo que quieren lo mismo, así que preparándonos nada más. Hemos notado los entrenamientos, un equipo bastante parejo. Es bastante fuerte también el plantel que se está armando para este campeonato. Sí, la mayoría son nuevos. Pero yo creo que todos vienen a Linares sabiendo el gran equipo que es, la historia que tiene, la gran hinchada que tiene. Entonces todos vienen enfocados en hacer un buen campeonato para así lograr cosas personalmente. Y como equipo, que es lo importante. Como objetivo personal, me imagino que con las ganas de mantenerse como titular. Sí, uno trabaja para eso, para ser titular. Primero que nada, trabajar una buena pretemporada para no sufrir lesiones. Y luego tratar de ser titular y ayudar en la cancha a los compañeros. ¿Ha sido fuerte la pretemporada, Bastián? Incluso con toda la jornada de algunos días. Sí, de a poco, la primera semana de adaptación. Y ahora esta semana muy fuerte. También al profe le gusta trabajar harta la posesión de balón. Tener buen juego con los pies, salir siempre jugando. Así que preparándonos para lo que se viene. Muchas gracias. Gracias a ti. ¡Gracias!